Bienvenidas todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Michelle Reyes, soy abogada especializada en Derecho Internacional, soy docente universitaria y consultora en materia de justicia internacional, y estoy encantada de acompañar a las y los panelistas y a todos ustedes desde sus casas en un nuevo programa organizado por No Peace Without Justice, que tiene como eje mirar más allá del COVID-19, bajo la premisa de que el COVID, por supuesto, está en boca de todos, domina las primeras planas, es el tema central de todas nuestras conversaciones, y eso no es solo aceptable, sino necesario, porque estamos viviendo una emergencia sin precedentes. Esta emergencia ha traído una serie de desafíos que tienen graves repercusiones en la sociedad y a nivel global, y si bien nuestras vidas parecieran ponerse en pausa, lamentablemente las violaciones a los derechos humanos no se han puesto en pausa, y todo lo contrario, en algunos contextos hemos visto cómo se han intensificado estos contextos de violaciones de derechos humanos. Es por ello que No Peace Without Justice ha decidido organizar estos paneles semanales donde se pueda poner el foco sobre algún tema específico en materia de derechos humanos, y que podamos tener conversaciones directamente con especialistas en la materia, y que pueda llegar a las casas de todas y todos. Van a ver en el panel que se comparte al inicio de este video la información necesaria, las cuentas en las redes sociales de No Peace Without Justice, donde podrán acceder a este y otros paneles. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente de defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina, vamos a tener un enfoque también y una mirada también particular a defensores y defensoras que trabajan en temas relacionados al medio ambiente, a la Amazonía, al derecho al agua, etc. Y para ello nos acompañan cuatro panelistas de lujo, les agradezco encarecidamente por acompañarnos el día de hoy en estos días que pareciera que estamos más ocupados que nunca de webinar a webinar, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Las y las voy a presentar, tenemos en primer lugar a Verónica Gómez, ella es experta en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, es docente e investigadora para el Campus Global de Derechos Humanos, con un enfoque en América Latina, ha trabajado en diversas organizaciones, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido asesora para la Dirección de Derechos Humanos en la Cancillería en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y viene con amplia experiencia en el tema. Tenemos también a Jorge Acero, quien es abogado senior de la organización Amazon Frontlines, ha llevado importantes casos en materia medioambiental, incluyendo contra el Estado ecuatoriano, también ha sido representante del Ombudsman en Ecuador, en la Amazonía. que nos va a estar hablando también de estos desafíos con ese enfoque particular en materia medioambiental. Nos acompaña también Rodrigo Mundaca, Rodrigo es un ingeniero agrónomo chileno, docente, investigador, activista, por el acceso al agua como bien público y como derecho humano esencial. Es vocero nacional y fundador del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, es moda Tima. Ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos por la Ciudad de Nuremberg en el año 2019, entre otros reconocimientos. Y es realmente un gusto también contar con Rodrigo, que va a tener un enfoque especial y particular hoy día también en la defensa del derecho al agua. Y finalmente, desde el terreno, nos acompaña a través de un video Luceida Gilicué. Luz es defensora de derechos humanos colombiana, es líder indígena NASA, con gran experiencia en el tema. Ella también es psicóloga y le agradecemos enormemente por acompañarnos el día de hoy. En cuanto a la metodología, antes de pasar a las preguntas, para que nos puedan seguir con atención, vamos a hacer dos rondas de preguntas, con una pregunta dirigida a cada una y cada uno de los panelistas. Van a tener un espacio de cuatro o cinco minutos para responder a cada una de las preguntas. Haremos lo mismo en una segunda ronda de preguntas. Y en una tercera ronda vamos a invitarlos a hacer una reflexión, unas palabras finales, un llamado a la acción. Sin más, entonces, vamos a comenzar con la ronda uno. Y comenzamos contigo, Rodrigo. Rodrigo, ¿qué significa defender el agua y por qué defenderla? Rodrigo, si podrías activar tu micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, cumplo con los rigores de la formalidad y doy nuevamente las gracias por esta invitación. Y voy a partir con la segunda derivada de la pregunta. El 90% de la composición de un niño al nacer es agua. El 70% de la composición de los seres humanos es agua. Del agua depende las funciones fisiológicas del cuerpo humano más importantes. Del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales. El 28 de julio del año 2010, estamos a pocos días de esa conmemoración, se estableció en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano, esencial, básico, y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. 122 países concurrieron con su firma a ratificar aquello, incluyendo el gobierno de turno chileno. Sin embargo, Chile, desde la dictadura, desde el año 1980 en adelante, puesto que el modelo privado de agua se encuentra consagrado en la norma jurídica y se superpone en la constitución política en el 80, transcurrido 40 años, Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el 81, desde el 80 en particular, desde la constitución política del 80, y desde el año 1998 en adelante tiene privatizada también la gestión de las aguas, las sanitarias. Las sanitarias hoy día son de propiedad del Grupo Económico Suez, de origen francés, son también de propiedad de los profesores de Ontario Teacher, los profesores de Ontario Canadá, y son también propiedad del Grupo Maruén y de origen japonés. En Chile, las bases de la desigualdad se encuentran edificadas sobre la base de la apropiación de los bienes naturales comunes. Las principales fortunas del país, las principales riquezas del país están edificadas en torno a la privatización del agua, en torno a la privatización de la tierra en particular. Esto que habla David Harvey, este ungeógrafo británico que habla de que en América Latina, y que en Chile en particular, hay un patrón de acumulación por desposesión. Y ese patrón de acumulación por desposesión en el ámbito de los bienes naturales comunes se expresa de forma brutal, particularmente en el escenario actual, en un escenario de pandemia, cuando todos los saluduristas indican que una de las formas más importantes de inhibir el avance del COVID-19 en nuestros territorios tiene que ver con el lavado frecuente y continuo en nuestras manos. Eso en Chile es completamente imposible para dos millones de personas que viven privadas de agua, particularmente en los sectores rurales. Personas que tienen que esperar el camión aljibre, el camión cisterna, que llegue a entregarle 50 litros de agua por persona. En circunstancias que en un escenario de pandemia como este, con 50 litros de agua por persona, no se satisface la demanda de agua dulce de una persona, tampoco para sus funciones fisiológicas, y menos para higienizarse de forma frecuente y continua en las manos. ¿Por qué sucede esto? Porque en Chile el agua se encuentra al arbitrio de la industria extractiva. Hoy día la propiedad del agua se encuentra en manos de empresas transnacionales que se dedican a la mega minería y química a cielo abierto, en manos del agronegocio, en manos de la hidroeléctrica, en manos de las forestales, y finalmente pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. Y estamos también en manos de un gobierno criminal, con el gobierno de Piñera, que ha profundizado el modelo privado de agua y que muy por el contrario prioriza los negocios y no salvaguarda la vida de las personas consagrando el derecho humano al agua. Muy por el contrario, en Chile hoy día las y los que defienden el derecho humano al agua son ferozmente perseguidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esa intervención y también por abrir este tema tan importante de defensores de derechos humanos, tanto en cuanto a la defensa del derecho al acceso al agua, como en otros aspectos. Y con eso, creo que nos da pie para pasar a Jorge Acero con una pregunta que va más o menos por la misma línea. ¿Qué significa defender la Amazonía y por qué defenderla? Ya Rodrigo nos comentaba uno de los grandes desafíos en cuanto al derecho al acceso al agua. ¿Cómo ven el tema de la defensa medioambiental de la Amazonía desde Amazon Frontlines? ¿Cómo lo ves tú como experto en esta materia? Hola, Michelle. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros y compañeras con tertulios en este momento. Yo creo que lo que significa defender la Amazonía para nosotros o para mí implica dos cosas fundamentales. Por un lado es el compromiso con la protección y ejercicio de derechos por parte de los pueblos indígenas amazónicos que representan formas culturales y formas de vida que están en un serio riesgo de desaparición en la Amazonía que son evidentemente culturas ancestrales de una riqueza extraordinaria y que además han convivido durante cientos de años en una simbiosis equilibrada e integrada con el medioambiente con la naturaleza con la selva amazónica que en la que viven. Y por otro lado significa el compromiso también con la defensa de la naturaleza de el concepto de medioambiente que vamos superando de alguna manera para acercarnos a un concepto mucho más biocéntrico relacionado con somos parte de un entorno como seres humanos que finalmente no genera que solo tengamos derechos humanos sino que existen otros derechos que deben ser protegidos y que además son esenciales para nosotros especialmente en la Amazonía con una riqueza natural y de ecosistemas esencial y fundamental fundamental para los pueblos indígenas y para su supervivencia pero evidentemente para el resto de personas que vivimos en este mundo ya es indiscutible la relación del medioambiente la naturaleza y los pueblos indígenas como garantes y conservadores de esa riqueza ideal y además garantes de otros muchos derechos como el derecho al agua que planteaba Rodrigo pero también el de la alimentación el de la salud el de la vida digna que es uno de los paradigmas del desarrollo que tenemos ahora y ese desarrollo sostenible y sustentable hacia futuro que engloba también el tema de la lucha contra el cambio climático como una parte de lo que significa esta lucha más amplia que yo creo muchos y muchas tratamos de llevar adelante en la Amazonía y por qué es necesario o por qué creemos que es necesario fundamentalmente porque los estados y los gobiernos amazónicos no lo hacen ya ejemplos en Ecuador en Colombia en Perú en Brasil son evidentes van a plantear en Chile en Argentina respecto al tema de cómo los gobiernos fundamentalmente priorizan los temas extractivos como la minería como el petróleo o el gas junto a la deforestación con fines agrícolas con fines madereros frente a la conservación y esas instituciones gubernamentales que deben ejercer un control como pueden ser los ministerios del ambiente en muchos casos se convierten en entidades puramente burocráticas o aliadas de esas estrategias macro de los gobiernos de turno que no importa normalmente el color de ese gobierno sino una estrategia extractivista mayor y en ese sentido es fundamental como ejemplo como en Ecuador en los últimos dos años en un periodo extraordinario en cuanto a protección de pueblos indígenas ambiente y naturaleza hemos tenido por ejemplo cinco sentencias en distintos lugares del país pero sentencias definitivas que establecen con claridad como las acciones extractivistas vulneran los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta y al consentimiento previo como una forma clave de autodeterminación de los pueblos y como una forma clave de preservación de una forma de vida y de la naturaleza pero también respecto a cómo se empieza ya igual que en Colombia ya han existido sentencias por ejemplo del Tribunal Constitucional o de Suprema Corte respecto a reconocer esos derechos de la naturaleza no vinculados esencialmente a derechos humanos sino como sujeto propio y que en esa preservación y reparación ante hechos que generan contaminación o que generan graves vulneraciones deben ser reparados integralmente es decir frente a los gobiernos afortunadamente en algunos países estamos avanzando en temas de protección desde la vía judicial también y de cómo en estos países las cortes constitucionales empiezan a posicionarse respecto a este tema eso Muchísimas gracias Jorge y muchísimas gracias también por esa referencia a las decisiones que ya comienzan a otorgarle personalidad jurídica a la naturaleza propiamente dicho se me viene a la mente el caso del río Trato en Colombia justamente a raíz de una decisión de la corte constitucional vamos en ese ámbito hablando justamente del territorio a escuchar una intervención de luz de qué significa defender el territorio y por qué defenderlo entonces los invito a ver esta intervención de luz al respecto Para mí el territorio lo estoy el territorio es la casa grande es la casa donde compartimos nuestra vida pero también en relación con la madre naturaleza con las montañas con los sitios sagrados con los páramos con los nevados con los ojos de agua con aquellos seres vivos pero también con aquellos seres muertos porque nos han enseñado que los seres muertos como las piedras no tienen vida para nosotros no para nosotros el territorio es el espacio integral donde estamos todas y todas y todos nos interrelacionamos y cada uno de nosotros tiene una función especial ¿por qué cuidarlo? pues precisamente porque es el espacio que nos da la vida es el espacio donde podemos desarrollar nuestras actividades físicas políticas culturales territoriales entonces esa es una de las razones por el cual lo debemos cuidar lo debemos cuidar muchísimas gracias Luz por esa intervención y para terminar esta primera ronda vamos a pasar a Verónica Gómez Verónica también desde tu amplia trayectoria y amplia experiencia ¿qué nos puedes comentar sobre los mecanismos o instrumentos existentes para proteger a las y los defensores de derechos humanos a nivel latinoamericano? Gracias Michelle es un placer compartir este momento con los demás panelistas que además están trabajando en terreno lo que yo quiero traerles es una muy breve reflexión sobre las herramientas que tenemos las herramientas se han hecho referencia a herramientas judiciales internas en distintos países a sentencias judiciales muchas de esas sentencias han sido inspiradas por por principios por conceptos por normas que han sido introducidas a través del derecho internacional de los derechos humanos entonces tanto el sistema de Naciones Unidas que ya fue mencionado con relación al tema del derecho al agua como el sistema interamericano de derechos humanos han jugado un rol importante y también en el caso del sistema interamericano ha hecho importantes contribuciones a comprender cuáles son los riesgos que confrontan los defensores de derechos humanos en nuestra región ellos están hablando de hablaron de su trabajo de las industrias extractivas del derecho a la naturaleza pero esa prédica lleva como consecuencia muchas veces la amenaza la violencia la intimidación esto es un aspecto que está presente la realidad es que tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el mundo ocurren en América Latina ocurre en América Latina muchas de ellas son personas defensoras que están ligadas a la defensa de la tierra la defensa del ambiente y la oposición a las industrias extractivas también en esta lista tenemos que poner a las mujeres defensoras que trabajan en temas relacionados con violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos y también a las personas que trabajan con los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en algunos países de la región hay casos muy sonados pueden hacer algunos nombres Berta Cáceres Noel García Isidro Valdenegro Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez algunas de estas personas algunas de ellas tenían protección por parte de organismos internacionales entonces quería hacer breve referencia a esto a que existen mecanismos de denuncia y reparación en el caso de violaciones a los derechos humanos que ya han sido perpetradas que existen mecanismos de prevención y protección para justamente evitar que violaciones sean perpetradas y también existe un trabajo de documentación de situaciones y nacionales y regionales y recomendaciones con estándares particulares todo esto nos ha llevado a determinar que los estados tienen la obligación de respetar derechos eso incluye no ejercer violencia institucional ni emplear el aparato punitivo del estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos tienen la obligación de prevenir violaciones en contra de los defensores mediante la promoción de un ambiente seguro para su trabajo quienes participan de este panel saben que eso es complejo digamos también tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho a la vida de los defensores y defensoras cuando enfrentan riesgos particulares y tienen la obligación de investigar juzgar y sancionar las violaciones que efectivamente son perpetradas contra los defensores de derechos humanos pero lamentablemente en la región estamos en el debe en ese sentido y se ha trabajado en las últimas décadas en fomentar políticas integrales de protección también se las llama políticas globales o políticas públicas de protección y se han construido mecanismos de protección nacionales pero todavía hay mucho para hacer para lograr que esos mecanismos de protección sean verdaderamente efectivos y logremos el objetivo de proteger a los defensores de nuestra región gracias muchas gracias Verónica comenzamos entonces con la segunda ronda de preguntas y para no perder el hilo de lo que ya nos adelantaba Verónica comenzamos contigo Verónica porque ya nos has adelantado algunos aspectos de la siguiente pregunta que consiste en que nos puedas hablar un poco sobre cuáles consideras que son los obstáculos que las y los defensores de derechos humanos enfrentan para acceder a la justicia has mencionado por ejemplo obstáculos en la propia realización de su trabajo los atentados contra su vida contra su integridad mecanismos de prevención a nivel nacional que o no funcionan o no se activan a tiempo o son letra muerta entonces en concreto con respecto al acceso a la justicia algo más que podrías agregar en este panorama poco alentador exactamente el primero es el tema del acceso este es un tema generalizado no solamente los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan con esta situación sino que en América Latina tenemos un grave un grave déficit en términos de acceso a la justicia por parte de especialmente los sectores sociales que más lo necesitan hay muchos cuestionamientos sobre este tema quizás quisiera volver sobre esto en las reflexiones finales luego hay grandes dificultades en torno a la producción de prueba quienes también enfrentan este desafío son en particular los defensores que trabajan con los derechos de la naturaleza la producción de prueba es compleja también es cara y dado la forma en la cual se desarrollan los procesos judiciales hay mucha prueba que se pierde o no es posible recoger aún con la asistencia del Estado luego la dificultad mayor diría yo es que muchas veces los defensores de derechos humanos en la mayoría de los casos en realidad están enfrentando al aparato estatal mismo porque están denunciando situaciones de violencia institucional o situaciones como bien se trajo en las cuales existen actores privados con gran poderío económico que son concesionarios del Estado y que cuentan con el apoyo legal con el apoyo económico también con el apoyo político especialmente del Estado territorial donde se está produciendo la extracción entonces esto constituye un gran desafío hay un elemento más en América Latina y es el fenómeno de la judicialización de los defensores no es solamente los defensores frente al aparato estatal intentando obtener justicia frente a la violencia institucional o frente al impacto de las industrias extractivas sino que al mismo tiempo son los defensores defendiéndose ellos mismos del empleo del aparato judicial para acallarlos como herramienta para acallar denuncias esto lamentablemente es muy común en algunos países de la región es particularmente grave voy a mencionar en particular a Colombia donde la Comisión Interamericana a través de sus informes de país y sus informes temáticos ha hecho mucho hincapié en este tema también hay medidas cautelares y provisionales que se enfocan sobre esta cuestión y esta estigmatización constante de los defensores de derechos humanos y este interrumpir su labor de defensa a través del empleo del aparato de justicia es otro grave obstáculo en la labor de los defensores Muchas gracias Verónica y justamente sobre esos últimos puntos que has mencionado me gustaría darle la palabra a Rodrigo Rodrigo ¿qué reflexiones tienes sobre el tema de la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos en un contexto como ha mencionado Verónica donde ya no solo es defender el medio ambiente defender el derecho al agua etcétera sino defenderse a ellos mismos frente a prácticas en que se comienza justamente esta criminalización creo que hemos perdido a Rodrigo si no pasamos contigo Jorge y después volvemos aquí estoy gracias Rodrigo te decía que es una pregunta difícil y dura porque estamos directamente vinculados a esa pregunta y no lo digo como víctima ni mucho menos porque somos luchadores sociales muy por el contrario no nos victimizamos de esta situación un poco confirmar lo que decía la Verónica América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales a título personal o organizado ¿y qué son los derechos humanos ambientales? el derecho al agua el derecho a la tierra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación el derecho a los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad la flor y la fauna nativa etc y hay casos muy emblemáticos me tocó conocer antes de ser condenado a Berta Cáceres en el 2014 premio Goldman Prize en la ciudad de San Francisco en abril del 2015 y asesinada brutalmente la madrugada del 3 de marzo del 2016 por su defensa de su identitario territorial por la defensa del pueblo lenca por la defensa del acceso al agua la tierra etc que duda cabe que hoy día en Colombia después de los acuerdos de paz del 2017 en adelante asesinan en Colombia semanalmente de a 3 a 5 luchadores socioambientales particularmente en Colombia una obra faraónica hidroituango que se construyó en el cañón del Cauca uno de los principales cuerpos de agua en Colombia en el departamento de Antioquia durante 10 años ha significado la persecución y el asesinato de muchas y muchos defensores miembros del movimiento río vivo que se construye al interior del departamento de Antioquia para defender sus identitarios culturales territoriales los derechos humanos ambientales evidentemente evidentemente hay una cita por ahí creo que a alguien se le imputa a Rocky Dalton un poeta salvadoreño no sé si será de él pero en América Latina la justicia es como a la serpiente muerda a los descalzos y lo digo pensando en Chile en nuestra realidad pero creo también que a propósito de Chile y a propósito de América Latina hay un patrón que es común en materia de criminalización en materia de persecución en contra de quienes defienden los derechos humanos ambientales y ese patrón común está muy bien caracterizado por Michel Forst el relator de Naciones Unidas para el Ácido que defiende los derechos humanos ambientales y que concluyó su mandato ahora en mayo del 2020 Michel Forst habla de que ese patrón común se caracteriza por el uso de la fuerza pública para permitir la entrada a la industria extractiva en nuestros territorios el despliegue de la industria extractiva en nuestros territorios pero también el uso de la fuerza pública para reprimir perseguir censurar y asesinar sin duda el uso de la norma es decir el uso de la norma todo lo que estoy diciendo es decir demandando recuperar el agua como un bien común y hacer su acceso a un derecho humano en un país que tiene el agua privatizada el uso de la norma significa que al declarar aquello es susceptible de ser criminalizado perseguido censurado pero perseguido judicialmente ferozmente y un tercer rasgo distintivo de los abusos de poder que se cometen en contra de los defensores ambientales en América Latina es el uso del discurso el discurso inferiorizante el que emplean las autoridades como el discurso que emplea el ministro de agricultura chileno Antonio Walker Prieto que él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo lo que equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas porque hoy día en Chile tú puedes ser ministro eso que puedes ser dueño del agua y no hay conflicto de interés porque efectivamente estamos en un gobierno profundamente neoliberal y yo diría que ese tercer rasgo distintivo es decir el discurso inferiorizante que se emplea en contra de las y los que defienden los derechos humanos ambientales que dicen que somos rojos disfrazados de verde que somos ecoterroristas que estamos destruyendo la economía que estamos destruyendo el prestigio del país responde a un patrón común fuerza pública el uso de la norma y el uso del discurso inferiorizante que se emplea precisamente para denigrar a quienes defienden los derechos humanos ambientales y efectivamente por años la justicia no es denegada en el caso particular a nosotros nos llevaron 24 veces al tribunal entre 2012 y 2014 fuimos condenados por decir que el ex ministro del interior de Bachelet probaba agua agredido en la calle posteriormente después fuimos amenazados de muerte una campaña mundial de amnistía se levantó el año 2018 que se llamó valiente para salvaguardar nuestra vida y la de varias compañeras de nuestra organización y simple y llanamente la justicia cuando hemos recurrido a la justicia precisamente para que nos brinden protección la justicia nos pide en Chile que identifiquemos a quienes nos agreden es decir incluso nos transfieren a nosotros la responsabilidad de ser el órgano persecutor en circunstancias que debería ser la propia justicia la que se encargara de aquello por tanto cuando nos preguntan sobre esto y por eso digo que estamos directamente vinculados yo diría que en América Latina hoy día la justicia es completamente denegada para quienes defienden los derechos humanos ambientales y creo que responde precisamente también un patrón y ese patrón de acumulación por desposesión que privatizó el agua que privatizó la tierra y que hoy día defendemos el derecho al agua defendemos el derecho a la tierra en la práctica estamos erosionando las bases de la desigualdad pero estamos también erosionando aquellas bases que le permitió a un puñado de empresarios y políticos inescrupulosos y corruptos enriquecerse a costa del sacrificio de nuestras comunidades y a costa del sacrificio de nuestros territorios por tanto esa justicia es absolutamente denegada en América Latina y particularmente en aquellos territorios donde hoy día la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales va en alza y hoy día mucha gente comprende la necesidad de que el buen vivir se encuentre asociado precisamente a respetar aquello que la naturaleza nos brinda Muchísimas gracias Rodrigo también muchísimas gracias por compartir un poco más de tu historia y toda nuestra solidaridad con todas las defensoras y defensores de derechos humanos incluyendo en Chile Jorge viendo más o menos por la misma línea sobre el tema de la criminalización de los defensores y las defensoras de derechos humanos ¿cómo ves el tema en quienes trabajan en temas medioambientales en la Amazonía en los países en que han trabajado ¿cuál es el panorama actual? ¿compartes alguna de tus preocupaciones me imagino con las y los otros panelistas? Yo creo que compartimos todo ya o sea Verónica y como decía Rodrigo yo también al pensarlo intentaba estructurar un poco empezar por ¿cuál es lo primero que vemos y lo más llamativo o lo más visible para nosotros en esta zona es el tema de el discurso público de las autoridades de gobierno ya yo creo que es común Ecuador, Colombia, Perú formamos una zona muy similar con el tema de llamarnos o llamar a los defensores de derechos ambientales enemigos del gobierno por perseguir algo distinto o entorpecer los procesos de desarrollo que benefician a la mayoría del país es decir somos o las comunidades también pequeñas minorías opuestas al desarrollo ya bajo el discurso evidente de todo lo que hacemos en materia extractiva o que afecte de otra manera a la Amazonía es con la última tecnología es con la mejor voluntad con las empresas punteras a nivel internacional y nacional y que no causa impactos ya y luego incluso se acusa o se nos acusa de vínculos o favorecedores de actividades ilegales es decir nos oponemos a lo legal que es lo gubernamental eso significa que apoyamos lo ilegal y se centra en el discurso de lo ilegal es lo que es malo ya y frente a eso estrategias un poco más profundas y ahí evidentemente entramos en estrategias que no hacen mucho como son lo que aquí llamamos los troll center o la creación de perfiles falsos para públicamente atacar incluso además de todo el discurso del gobierno de turno que yo creo que no importa el color en las comunidades también vemos desde hace tiempo y se mantiene estrategias dirigidas al debilitamiento la división de esas mismas comunidades que pueden tener una oposición con campañas de desprestigio incluso jurídicas de ir contra la vida jurídica de una organización o de una comunidad aquí subimos hace años en Ecuador el cierre de una organización como fue Pachamama dedicada específicamente al tema ambiental el intento dos veces de cierre de una organización ambientalista muy conocida como acción ecológica pero luego también estrategias claramente de seguimiento y de investigación por entes gubernamentales a personas y comunidades y eso también es compartido lo sabemos a nivel regional especialmente muchos y muchas podemos estar en ciertas listas que implican evidentemente un seguimiento de ahí hay lo que Verónica también planteaba y Rodrigo que es y aquí lo hemos tenido persecución penal a través de la imputación de delitos incluso con condenas ahora mismo tenemos a varias personas relacionadas con justicia indígena de comunidades indígenas del sur en estos temas condenadas y cumpliendo una condena tenemos a presidente de la CONAIE la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador con cinco investigaciones fiscales abiertas contra él derivado fundamentalmente de una movilización que fue en ecuador en octubre en que uno de los temas esenciales era el respeto al territorio de los pueblos a la consulta y al consentimiento y así muchos líderes indígenas más y luego evidentemente que aquí en ecuador en colombia por supuesto no es así por desgracia y en otros muchos países de la región el tema que llega hasta el asesinato o la muerte de ciertos líderes y ahí coincido como último nuestros gobiernos finalmente y existen mecanismos como decía Verónica el sistema interamericano el universal han sido lo han planteado muy claramente el tema de defensores y defensoras aquí en la región tenemos la declaración de Escazú ya que va dirigida fundamentalmente al tema de información y al tema de defensores defensoras y acceso a la justicia como medidas de garantizar la participación de defensores y defensoras ambientales no solo en el diseño de la estrategia ambiental sino en el control y fiscalización de toda esa actividad con afectaciones los gobiernos no no tienen para nada esa consideración esa es mi opinión personal siguen anclados en el tema de la oposición a las estrategias significa oposición al desarrollo y una oposición que en principio hay que minimizar o intentar erradicar en la medida de lo posible y un ejemplo que tenemos aquí es un acuerdo del ministerio de defensa muy reciente en el Ecuador que establece la posibilidad del uso letal de la fuerza ante ciertas actividades o acciones que puedan poner en riesgo de alguna manera la paz social ese acuerdo ministerial por petición de varias organizaciones que nos juntamos ante la corte constitucional fue suspendido por la corte constitucional a los pocos días de entrar en vigencia y ahora está en análisis de fondos sobre inconstitucionalidad pero yo creo que ejemplifica muy claramente cuál es la posición que siguen teniendo los gobiernos respecto al tema de la defensa de derechos ambientales y es lamentable ya en la vía legal de práctica judicial escuchar a los representantes del gobierno incluidos los del ministerio del ambiente y por supuesto las empresas extractivas por ejemplo cómo se refieren a los líderes y lideresas que tratan de defender mediante ese supuesto adecuado y efectivo acceso a la justicia sus derechos y los derechos ambientales y los de la naturaleza yo creo que queda mucho por avanzar muchísimo y la implicación de los sistemas internacionales de protección y de derechos humanos son esenciales para intentar avanzar y por supuesto la organización propia de todas las organizaciones que trabajamos en estos temas y el respaldo a las comunidades involucradas es esencial Muchísimas gracias por esas apreciaciones también Jorge que creo que nos pone a todos en sintonía sobre la gravedad y la urgencia en realmente abordar estos temas desde todas todas las líneas de acción que podemos a nivel de la región y para ir cerrando ya este panel quisiera invitarlas invitarlos a tener o hacer una una reflexión final tener unas palabras finales un llamado a la acción a quienes nos siguen en este panel en este webinar hoy día si te parece comenzamos contigo Verónica uno dos minutos de reflexión final por favor bien gracias creo que lo que hemos escuchado refuerza lo que todos sabemos la falsa tensión entre los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos económicos sociales y culturales por el otro estamos atrapados con una falsa dicotomía que se generó en algún momento de la guerra fría en cómo hemos conceptualizado los temas además de estar atrapados en esa dicotomía de la cual tenemos que salir seguimos atrapados en los problemas de distribución de la tierra en América Latina no solamente en América Latina en otros lugares del planeta también que siguen siendo el resultado del colonialismo y los procesos postcoloniales en América Latina parece que seguimos atrapados en ese en el tiempo digamos así como vemos la discusión en este momento en Estados Unidos sobre la comprensión del pasado esclavista del Estado también y revisitando la historia nosotros también tenemos que revisitar muchos de esos paradigmas que todavía padecemos creo que hemos sido muy buenos en emplear estrategias judiciales y hacer litigio estratégico pero creo que lo hemos hecho todos por un lado lo han hecho quienes buscan hacer cumplir los derechos que han sido reconocidos en las constituciones nacionales y en el derecho internacional después de la segunda guerra mundial hemos trabajado en eso a través del litigio estratégico especialmente desde la década del 70 para acá pero también los Estados y las grandes fuerzas económicas han utilizado las estrategias judiciales en respuesta pareciera un gran modelo agotado pareciera un gran modelo agotado y y mi invitación es ya no reflexionar sobre nuevos paradigmas sino verdaderamente comenzar a trabajar en los nuevos paradigmas en los paradigmas del futuro dejar de estar atrapados en los paradigmas coloniales del pasado de nuestra civilización parece que este es un proceso que va a ser como se dice en inglés bottom up es decir que nosotros tenemos que revitalizar y revalorizar la democracia que en este momento está muy muy cascoteada como decimos por acá por esta parte del mundo por la crisis de los partidos políticos tradicionales pero nos toca revitalizar la democracia los defensores de derechos humanos tienen un rol muy importante en este proceso pero es la única forma de repensar paradigmas que están dañando a la población a la naturaleza a la flora a la fauna al planeta y que son autodestructivas gracias muchísimas gracias Verónica Rodrigo alguna reflexión final sí sin duda escuchando iba a decir algo distinto pero escuchando a Verónica me acordé de una disculpa que te trate así me acordé de una cita de Galeano que dice algo así que cuando los españoles llegaron a América los españoles tenían la Biblia y nosotros los indios teníamos la tierra entonces los españoles nos dicen a nosotros los indios cierren los ojos y recen y cuando nosotros los indios abrimos nuestros ojos nosotros los indios teníamos la Biblia y los españoles tenían la tierra esta reflexión tiene que ver con la historia de América Latina la historia de América Latina es la historia del saqueo es la historia del despojo es la eterna historia del saqueo del caucho en la Amazonía del saqueo de la madera es la eterna historia del saqueo del agua del saqueo de la tierra del saqueo de los bienes naturales comunes que fueron a engrosar las billeteras de los países hipotéticamente desarrollados esa es la historia de América Latina es la historia de 1492 y dos en adelante de lo ufana y malamente dicho de la historia de la conquista de América de descubrimiento de América y digo ufano porque efectivamente es bastante ufano señalar aquello y a propósito de eso una segunda reflexión sin duda es que el planeta el planeta y nuestros países atraviesa una crisis humanitaria sanitaria política económica de imprevisibles consecuencias porque estamos en el medio de la crisis todavía y América Latina hoy día es el continente que tiene la mayor cantidad de contagiados en nuestro país Chile hoy día es el país que exhibe la mayor cantidad de contagios y cantidad de muertes per cápita por cada millón de habitantes hoy día pero esta crisis que hoy día estamos enfrentando esta crisis sanitaria humanitaria ambiental que hoy día estamos enfrentando la culpa no la tienen los murciélagos también a propósito de tu reflexión la culpa tiene que ver con la actividad depredadora del ser humano en el planeta tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad tiene que ver con el avance de la frontera de los monocultivos con la destrucción de las flores y la fauna nativa con la destrucción de los ecosistemas con la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa esta crisis que hoy día enfrentamos tiene que ver con este modelo de desarrollo depredador del ser humano sobre el planeta que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado en circunstancias que vivimos sobre un planeta con bienes naturales finitos que se agotan y por tanto evidentemente en ese escenario la privatización del agua la privatización de la tierra está en el origen del conflicto y en el origen de la pandemia y en el origen de la desigualdad y en el origen de la crisis ambiental pero también de la crisis política de la casta política que pulula por América Latina y que en la práctica ha sido una casta genuflexa ante los intereses transnacionales y que simple y llanamente le ha abierto las puertas de nuestros territorios precisamente para el saqueo ¿cómo no pensar en aquello hoy día en este escenario o en este escenario en particular en el cual hoy día estamos viviendo? por tanto mi reflexión final tiene que ver particularmente con qué vamos a hacer post pandemia y sin duda que la post pandemia no significa volver a los mismos patrones de consumos antes de la pandemia no significa volver a los malls a las grandes tiendas a las millones de tarjetas que nos entrega el mercado la post pandemia tiene que ver fundamentalmente creo que la post pandemia obliga a todas nosotras y nosotros a reflexionar en torno a armonizar nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales a comprender la necesidad de que hoy día no podemos seguir vinculados de la forma en la cual hemos estado vinculados con la naturaleza a entender que la naturaleza tiene que ser un sujeto de derecho un sujeto de respeto y no una fuente inagotable de riqueza para los poderosos y por tanto termino desde nuestra organización desde Modatima desde nuestra organización Modatima nosotros tenemos un imperativo ético y un imperativo moral y eso es seguir luchando luchando hasta recuperar el agua para nuestros territorios hasta terminar con el despojo de los bienes naturales comunes y sabemos perfectamente bien a propósito de lo que decía Jorge que la bestia agazapada espera agazapado para golpearnos en cualquier latitud de América Latina en Ecuador en Colombia en Argentina en Chile la bestia agazapada espera para golpearnos pero estamos conscientes hoy día que son miles las mujeres y los hombres que comprenden la necesidad de recuperar los bienes naturales comunes para sus comunidades para su territorio gracias abrazos Muchísimas gracias Rodrigo por esa pregunta que nos haces a todas y todos ¿qué vamos a hacer post pandemia? ¿cómo vamos a repensar y replantear nuestra relación con la naturaleza? y creo que es un llamado de acción para todas y todos de aquí en adelante Jorge te doy la palabra por favor Gracias a ver yo querría empezar aquí recordando algo de lo que decía Rodrigo en la situación de emergencia por salud actual por el COVID yo sí quiero traer a la conversación a las comunidades indígenas amazónicas que en muchísimos lugares están absolutamente abandonadas con un nivel de contagio en este momento altísimo por ejemplo traigo a la memoria la región Loreto en Perú que está en una situación de altísimo riesgo de desaparición de algunos pueblos y eso es común en mucha parte de la Amazonía ecuatoriana colombiana peruana y en el resto también y trayéndolo un poco a la situación actual mientras que muchas comunidades indígenas incluso las más aisladas incluso en territorios donde existen pueblos en aislamiento voluntario sigue desplegándose la actividad gubernamental fundamentalmente extractivista tenemos en Ecuador la construcción de una vía muy cercana a los territorios de estos pueblos en el Parque Nacional Yasuní pese a la recomendación de la Comisión Interamericana de no avanzar con proyectos de estos tipos de este tipo en estos tiempos tenemos por ejemplo en Colombia y en Perú la propuesta de hacer consultas virtuales a pueblos indígenas sobre proyectos extractivos lo cual supone una aberración cultural y una declaración clara de vulneración expresa al derecho de la consulta y frente a eso la imposibilidad por las medidas de autoaislamiento que están tomando muchas para prevenir pero también de movilizarse de las comunidades y de los defensores y defensoras líderes y lideresas y organizaciones justo por la emergencia sanitaria es decir es una coyuntura que además en nuestra región de América Latina no sabemos cuánto tiempo se va a extender ya que complejiza aún más el escenario ya y frente a eso la falta de atención a la emergencia sanitaria a todas las comunidades amazónicas muy grave y por otro lado el avance de proyectos que van contra la naturaleza y contra los mismos pueblos y estoy de acuerdo con alguna de las cuestiones que planteaba Verónica en el sentido y comparto de esa misma visión de somos políticos quienes hacemos defensa de derechos somos políticos o políticas ya no son sólo personas que opinan que denuncian no hacemos participación política y tenemos que ser conscientes de ello sabemos y en América Latina se llevan muchos años discutiendo sobre el agotamiento de los sistemas democráticos o los famosos sistemas alternativos que se nos vienen o que querríamos que vinieran sin embargo no avanzan y también en nuestra historia de América Latina hemos sido conscientes de que las alianzas entre organizaciones funcionan no funcionan bien tienen una vida limitada también en el tiempo y tenemos que ser conscientes de cómo nos involucramos el sistema interamericano está en en esta situación yo creo que haciendo una estrategia muy interesante de acercamiento muy directo y muy personal a la sociedad civil en los diferentes países y tratar de articular mejor respuestas y eso yo creo que tenemos que hacerlo si todos y todas somos conscientes de que queremos una construcción participativa real que implica por supuesto un posicionamiento político tenemos que intentar empujar un modelo que facilite esa participación y esa construcción y romper lo cual es muy complejo romper la visión de que finalmente somos minorías o son minorías las que intentan oponerse a un desarrollo imparable de los estados y yo creo que por ahí es un camino en el que muchos y muchas estamos convencidos y agradecer a Rodrigo a Verónica por participar y a Luz en este conversatorio a ti Michelle y sobre todo a No Peace With Justice por facilitar y posibilitar estos encuentros porque finalmente no es un tema local en la línea de no es procedimiento de litigio estratégico eso sí sino un proceso global de exigibilidad con muchos componentes y uno de esos es la acción desde cualquier parte del mundo y estamos convencidos y convencidas de que estemos donde estemos en el mundo la participación activa es posible y es necesaria para poder avanzar gracias muchísimas gracias Jorge sí realmente lo de las consultas virtuales es de Ripley y demuestra un desconocimiento de la realidad absoluto pero muchas gracias por ese llamado a tener una sociedad civil más articulada más involucrada y sobre todo a recordarnos que también la defensa también es hacer política ¿no? quisiera cerrar entonces este panel dándole la palabra a Luz desde el terreno Luz tus palabras finales por reflexión final por favor dejemos de exigir tanto derecho con la madre naturaleza solamente nos debemos es al deber al deber de cuidar al deber de protección de manera general y a la comunidad nacional internacional defensora de los derechos tanto humanos y defensora de los derechos ambientales pues también pedirles de que estén más pendientes de exigir que los entes territoriales en los estados dejen de legislar tanto a favor del materialismo a favor de las multinacionales porque prácticamente por lo menos en mi país en Colombia la gran mayoría la mayor parte de las normas que hay no son para proteger y para defender el territorio con tristeza miramos existen leyes que van más en contra o a favor de multinacionales que no les interesa para nada lo único que les interesa es el tema de los recursos económicos los recursos minerales y que gran parte de nuestro territorio está concesionado solamente para hacer explotación y bueno de manera general al pueblo colombiano y a todos invitarlos y convocarlos al deber al deber objeto del cuidado con este con esta gran casa con esta madre naturaleza que lo único que hace es darnos y brindarnos vida bye bye muchas gracias Luz muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas del día de hoy a Verónica a Luz a Jorge y a Rodrigo muchísimas gracias a No Peace Without Justice y a todo el equipo por facilitar este encuentro y las invitamos y los invitamos a todos a seguir entonces este panel a través de las redes sociales de No Peace Without Justice que van a ver en la pantalla así como en el flyer o el boletín que está al inicio de esta presentación que tengan un buen día y muchísimas gracias y suscríbete Gracias por ver el video.